Quiero compartir con usted porque dan miedo Toño, estas si que dan miedo y no por el rostro del personaje, estas dan miedo por, 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 pues ya le voy a contar y para que vea que si da miedo, se trata de la profesora Elvester Gordillo, la que dice Toño es la profesora, la maestra cara de pescado, yo le digo la mamá de Chucky, y resulta que ya advirtió, ya lanzó la amenaza, que no se hagan pendejos, que ahí viene con toda la fuerza a pesar de que casi, casi las autoridades en el sexenio de Peña Nieto la desahuciaron para mandarla al hospital y después a arresto domiciliario. Resulta que la profesora Elvester Gordillo dice, vamos a sacar aquellos que ayer nos pusieron de rodillas, ándale cabrón, de acuerdo al periódico El Universal, en una reunión con más de cuatro mil docentes del grupo Maestros por México y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la maestra dijo que su organización es independiente y libre, sin ningún color, vamos a sacar de nuestra casa a aquellos que ayer nos pusieron de rodillas, así lo dijo en esta reunión que tuvo con Maestro Elvester Gordillo en el marco del Día del Trabajo. Bueno, fue realizada esta reunión en el Deportivo Plan Sexenal de la Ciudad de México y dice, dijo, hoy con la esperanza renovada, digo que estoy clara de los tiempos biológicos y políticos y les digo que estoy de pie y vamos a sacar de nuestra casa a aquellos que ayer nos pusieron de rodillas. Pues con toda la fuerza, yo creo que este evento fue para mandar mensaje a sus adversarios y al mismísimo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y decir, aquí está mi músculo político, un eventillo ahí con cuatro mil personas. Y bueno, uno puede decir, bueno, cuatro mil, son solamente cuatro mil votos en un México de ciento veinte millones, pero, pero pues es como empieza a crecer un líder sindical, ¿no? Si de pronto la maestra Elvester Gordillo vuelve a ser la dirigenta, la líder sindical del, valga la redundancia, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues vaya usted a ver cómo nos va, nos va a ir, le va a ir a los maestros, a los, a los niños, ¿no? Y vaya usted a ver qué más poder podrá obtener esta señora, que no sólo se codea con las esferas de la derecha, sino también con las de la izquierda, con las del centro, que está verdaderamente conectada. Aquí decimos una y otra vez que la maestra Cara de Pescado, que el, este, la mamá de Chucky, no, es la maestra Pulpo, tiene, tiene sus tentáculos en todas partes. Eso es lo preocupante. Vicente Serrano no se equivoca al decir que en un momento se, se hablaba de una, Elvester Gordillo, eh, que, que padecía, que para su edad, pues tenía que, 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 este, no sé, ¿no? Tenía muchos problemas y que por eso tendría que pasar su, el resto de su condena, eh, en arresto domiciliario. Mire, mire la hora, mire la hora, amenazando con que va a sacar a aquellos que los pusieron de rodillas. A mí, sí, es muy convalesciente. Dice, ¿les guste o no la presidenta legal del Comité Nacional, o sea, del sindicato, estaba en la cárcel por oponerse a la ley y que, estando libre, se le debieron restablecer sus derechos políticos? No es un asunto de ego, sino de justicia para los trabajadores de la educación. Sí, chucha. Sí, no, no, es que, a ver, a ver, a ver, eh, híjole, puede ser de, de ego y además de búsqueda del poder. Pero eso, Vicente, en pro de los trabajadores de la educación, pues que se lo crea la mamá de Chucky. Que se lo crea... Chucky, pues, o... Sí, bueno, qué miedo, ya regresó y con toda la fuerza, el bester gordillo. O la mamá de Topollillo también. ¿Por qué? Ya sé que hay que ponerle de fotografía a los niños cuando se porten mal. No, tú no sabes cuál es la mamá de Topollillo. Te va a venir a buscar el... el cucuy. ¿Tú no sabes cuál es la mamá de Topollillo, Vicente? No. No, se la dejo de tarea al público. No, no, dime, cabrón. Ahora, ahora me dices. La topota madre. No chingues. Finche Toño. Bueno. Es que... Bueno. Ya llegó. De primaria, de primaria.